¡Adiós! ¡Vá, Suárez! ¡Vá, Luis! ¡Vá! ¡Vá, Luis! ¡Vá, Luis! ¡Vá, Luis! ¡Vá! ¡Vá, Luis! ¡Vá, Luis! ¡Vá! ¡Vá! ¡Porqué está en vino roto que, Suárez, dentro de la máquina ¡Más! ¡Déso! ¡Tan pronto! Los taxistas están al resto. Da poco lo vendremos dissenio. Encuentro de 4 minutos. Encuentro de 4 minutos. ¡Eccolo! ¡Grande bomber! ¡Vai pistola! ¡Apétacene a Chiellini! ¡Vai! ¡Grande bomber! ¡Muy bien!